Mide 35 metros de ancho por 15 de alto. Ideada por el artista estadounidense Mark Dion, esta gigantesca estantería será centro de atención a partir de mañana en Berlín. Forma parte de una exposición que reúne más de 300 años de descubrimientos científicos en la capital alemana. La gran estantería carga en sus baldas 400 de los 1.600 objetos de esta muestra que alberga desde apuntes de Albert Einstein sobre su teoría de la relatividad hasta las primeras prótesis y las bombas de gas usadas en la Primera Guerra Mundial. En la presentación se ha recordado hoy que durante gran parte de los últimos tres siglos Berlín ha sido centro de vida y trabajo atractivo para muchos investigadores llegados de todo el planeta. Por eso se ha dicho, no sorprende que desde 1900 hasta 1931 Alemania ganara 14 de los 31 premios Nobel de Química. Sí, llama poderosamente la atención, sin embargo, que uno de los vídeos con entrevistas a científicos que acompañan la muestra esté protagonizado por el marido de la canciller alemana Angela Merkel y actual profesor de Química en Berlín.